Hola, ¿cómo están mis amigos de Página de la Esquina? Soy Fito Romero y hoy estoy muy contento, me encuentro en el estudio de la profesora Ana María Granados, gran artista plástica que tenemos nosotros los que habitamos este hermoso cantón de Pocosí, de tenerla por acá con nosotros y hoy con este fondo preciosísimo que tengo por acá, voy a presentarles a la profesora Ana María Granados, profe, qué placer que esté conmigo por acá en Página de la Esquina y en este mes tan especial, el mes de las madres, poder presentar a una mujer tan trabajadora, tan emprendedora y tan carga como lo es usted, profe, es madre de familia, es esposa, es profesional la vemos para allá y para acá todo el tiempo trabajando en la Casa para la Cultura no solamente, profe, usted pinta, dibuja, sino que da talleres también, anda por giras a nivel nacional cuento cuentos, cuenta cuentos, tiene una página de Facebook, tiene un canal en YouTube ay, profe, usted es carísima cuénteme un poquito, profe, cómo nace todo esto de estar en este mundo del arte que es tan maravilloso bueno, yo les puedo decir que todo esto nace por una bendición de Dios desde pequeña siempre me gustó y Dios a lo largo del camino y a lo largo de la vida me ha abierto puertas, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, tengo una licenciatura en Artes Plásticas y luego también a nivel familiar, mis padres me han apoyado mucho mi esposo, con todo esto, él me apoya mucho porque a veces uno tiene que salir, correr, los niños y él siempre está ahí para apoyarme y gracias a Dios, también la comunidad que ha respondido muy bien a lo que se les ha presentado ya sea a nivel de Artes Plásticas o a nivel de cuentos que es la otra fase o murales o tantas cosas un montón de facetas carísimas que tiene la profe Ana María una de ellas es dibujar y pintar por ejemplo tenemos este hermosísimo cuadro por acá, profe de una mujer como en una montaña, ¿verdad? háblenme un poquito de la técnica de este trabajo tan genial que usted realizó bueno, esta técnica es lápiz de color, mezclado con marcadores Sharpie los lápices Prismacolor Premier, es un lápiz profesional se logran las bellezas que ustedes realizan ese es su otro compañero fiel ay amigo, que es la técnica que yo amo y con Sharpie se mezclan de una manera entonces uno logra y a veces las personas dicen ¿qué está pintando? ¿sólo? ¿sólo? ¿y la qué es? no, una pinta de color, lo que pasa es que es a un nivel profesional exacto y con un material súper bueno, como es Prismacolor y Sharpie entonces, pero este está reflejando un poco nuestro ambiente un poco así, esas montañas esa riqueza que tenemos acá, profe, en el cantón vea, aquí están los corazones de Jesús el agua, las tortuguitas todo eso, que es como esta mujer que nutre la montaña y que nos da el agua y todo eso y a la vez que se hermosea ella, como en un abanico correcto está lindísimo este cuadro, profe y la gente también puede comunicarse con usted, ¿verdad? así por medio del Facebook, por ejemplo aparece muy fácil en las redes sociales como Ana María Granados ajá, Cáceres Cáceres, ajá Ana María Granados Cáceres, ¿verdad? exacto ok, excelente y este otro cuadro también maravilloso Adrián nos ayuda por acá a hacer esta toma tan, tan lindo, profe que a primera vista, ¿verdad? me da la impresión de que representa como multiculturalidad exactamente ajá este cuadro viene, gracias a Dios, de un proyecto entre el Ministerio de Cultura y la Universidad de Costa Rica se ganó una beca taller y se hizo un calendario histórico de Pocosí ajá este representa la parte en que se habla de cómo nace Pocosí Pocosí nace, nosotros somos frutos en Pocosí ajá de una tremenda migración ajá increíble migración bueno, ya que usted está hablando sobre eso, ¿verdad? yo amo guapiles, ¿verdad? amo el cantón de Pocosí y todo lo que es la provincia de Limón pero yo soy turrialmeño, ¿verdad? mis padres se vinieron con nosotros para acá con mis hermanas y acá quedamos en guapiles, ¿verdad? entonces esto creo que refleja muchísimo el hecho de que tanta gente vino tal vez le pasaba por guapiles y acá se quedaron, ¿verdad? y se volvieron guapileños como ya, uno, ya ya yo dejé de decirte dónde venían yo soy guapileña yo soy guapileña y entonces igual este es con lápices de color prisma color excelente que se logra todo el aquí está el mapa de Pocosí se logra el agua, los pieles, todo eso me encanta, me encanta el trabajo que usted realiza profe, tal vez la gente se está preguntando en la casa bueno, ¿será que yo puedo conversar con la profesora Ana María para que me haga un retrato de una de mi familia para que me ayude con un proyecto que tengo para todo, profe para todo el área artística lo que es arte, animación también porque la profe puede llevar cuenticos, ¿verdad? a la escuela, al colegio, a la comunidad ajá, para el día del libro, para el día del niño para una vez que ustedes tengan, qué sé yo alguna proyección hacia la comunidad correcto porque los cuentos que yo narro son cuentos que tienen que ver con lo que es valores formación de valores independientemente si son niños, si son jóvenes si es a la comunidad en general, de forma familiar porque a todos nos encanta, ¿verdad? no solamente a los chiquillos, sino a los grandes también nos encanta escuchar cuentos y a mí me encantan cuentos de finales sorpresivos que marquen, que marquen bueno, profe, entonces vamos a repetir nuevamente las redes sociales, ¿verdad? Ana María Granados Cáceres así la pueden decir Cáceres, perdón otra vez Ana María Granados Cáceres ajá, y también hay una página en YouTube en YouTube en el canal YouTube que se llama Cuenticos en donde yo tengo videos de mis cuentos manualidades consejos que espero que les sean de utilidad también tenemos hay una página de Facebook también en la red en donde se encuentran cuenticos también de esa manera se pueden a mí me encanta el Facebook porque por ahí a uno le escriben por el inbox y ahí uno va a hacer los contactos exactamente es más fácil ya saben, la pueden encontrar así de fácil uno está escribiendo ahí en el costador Ana María y de una vez sale Granados Cáceres ¿verdad? Cáceres Cáceres ajá, no me preocupes y ahí me van a ver generalmente en la fotico como con unas colitas ajá y yo dibujando porque ese es mi pasión dibujar contar cuentos y Dios ha sido bueno que uno ha podido seguir desarrollando exacto es de verdad que es un honor profe que esté conmigo por acá hoy en la esquina bueno, la esquina se vino ¿verdad? para el estudio de la profe Ana María y de verdad que exacto yo me siento de verdad muy muy agradecido por la vida de poder conocer personas como usted profe y en este mes de agosto en este mes de las madres tener una mujer emprendedora y trabajadora como lo es usted muchísimas gracias y me siento muy honrada también muchísimas gracias por este segmento que me está dedicando así es ya saben si necesitan hacer hasta incluso muchas veces en los colegios o en las escuelas mandan tareas un poco difíciles de pintura de dibujo de hacer letras la profe es experta yo doy clases de dibujo para jóvenes y para niños en la casa de la cultura en la casa amarilla claro más conocida como la casa amarilla pero es la casa para la cultura ahí los sábados usted da el taller de dibujo ¿verdad? ajá en la mañana tengo niños en la tarde tengo jóvenes de colegio para arriba los viernes en la tarde también excelente entonces ahí cualquier cosa se comunica conmigo excelente profe muchísimas gracias por estar conmigo hoy acá compartiendo por abrirnos también las puertas de su hogar de su estudio donde se dedica usted acá a formar esas ideas maravillosas en cuanto a la pintura y el arte hoy con nosotros la profesora Ana María Granados excelente artista plástica que tenemos el placer de que sea de nuestro cantor de como si muchísimas gracias y gracias a ustedes que Dios los bendiga y aquí seguimos saliendo eso excelente para la esquina hoy con la profe Ana María Granados hasta luego chao de que Dios los bendiga Gracias por ver el video.